Un saludo cordial a todos. En esta oportunidad explicaremos cómo identificar a qué grupo pertenezco dentro de una asignatura. Para ello, deberé dirigirme a la opción Mis cursos e ingresar a la asignatura donde me encuentro inscrito. Una vez en este campo, deberé dirigirme a la opción Herramientas del curso y seleccionar la opción Participantes. Para ello, deberé ubicarme en la lista de los participantes y me aparecerá en una columna Grupos a qué grupo o equipo de trabajo pertenezco. Simplemente para ver la lista de todos mis compañeros que pertenecen a ese grupo, hago clic en este icono negro y selecciono el grupo al que pertenezco. En este caso, voy a mostrar a todos mis compañeros que pertenecen a este grupo y podré comunicarme con ellos. Simplemente haciendo un clic sobre su nombre, tendré la opción de Mensajes o podré visualizar su correo electrónico para poder estar en contacto con esa persona. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Universidad Continental. El poder del conocimiento.